¡Están nosotros dos días en la fiesta del pueblo! ¡¿Quién quiere acabar con el manchón de dos días?! ¡Ah, muchachos! ¡Ataquen! ¡A la vacuna! ¡A la vacuna! ¡A este rico! ¡A la vacuna! ¡Cómo te gusta! ¡Y me vacuna! ¡Los chamis! No sé qué muero por mi amor No sé de qué me encuentro el dolor No sé de qué me encuentro el dolor Dios te ha dado cuenta ¡Y me vacuna! ¡Qué le da! He tenido mucho tiempo Pasado a la vida Toda la febrada ¡Como te voy a dar cuenta! Te digo, Susi, un pasito ¡Ah, toma todo lo mal! Un pasito al nombre de Víctor Guzmán Al nombre de la familia Espérate un ratito que me acabo de enamorar Espérate ¡Hola! Te invito a mi cerveza ¿Cómo te llamas? César César, ¿cuántos años tienes? 25 ¡Ah, no! ¡Muy chivolo! ¡Muy chivolo! ¡Muy chivolo! Lucy la pasa bien y la reciben con el cariño de siempre Un jonca, dos joncas, los que salgan No, que ven, nadie escucha bien Hasta dejarla en la lona A uno le pregunta qué edad tiene ¿Cuánto de qué edad le respondió? No sé Le dijo 25 ¡Ah, no chivolo! ¡Muy chivolo! ¿Cómo te llamas? César César, ¿cuántos años tienes? 25 ¡Ah, no! ¡Muy chivolo!